Hola Leo, hoy es jueves 13 de agosto de 2020 y la espesa niebla que estaba rodeando algunos de tus aspectos cotidianos que afectan directamente a tu futuro se abrirán como una especie de cortina para darle paso a la brillante luz que estás necesitando. Hacer algo al respecto será casi imposible, ya que nada de esto se encontrará bajo tu control directo. Aunque sea favorable para ti, esto dependerá enteramente de tu disposición energética y circunstancial del entorno. No por esto deja de ser más efectivo, simplemente se requiere de un proceso limpio y totalmente libre de cualquier inspección o intervención humana, para que todo pueda alinearse de forma contundente en tu vida. Este será un periodo para las interacciones sociales y la introspección a los confines de tu espiritualidad. Encontrar un centro al cual puedas aferrarte será casi imposible y tendrás que aprender a fluir con todo lo que te rodea, para mantener ciertos niveles de estabilidad emocional. No te sientas abrumado o abrumada por todo lo positivo, siéntelo parte de ti, practica el merecimiento, te mereces lo mejor, Leo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo, tus compatibilidades para hoy y después te cuento un detalle. En la salud, lo correcto para tu salud en este periodo será que comienzas a ser mucho más preciso o precisa con las medidas de todo lo que entra en tu cuerpo. Siempre van a existir tablas de requerimientos energéticos, vitamínicos, proteínicos que puedes emplear en conjunto con cualquier alimento que desees consumir. Al fin y al cabo, todo se resume en sumar o restar cantidades lo que necesites e intentar mantener una dieta balanceada de esta forma. Durante los últimos tiempos te has encontrado algo apático o apática al respecto y los efectos de esto comienzan a notarse cuando te mires en fotos u observes cómo rellenas un poco más la ropa. Y continúas con esa tendencia, dentro de poco podrás ver que tu peso está totalmente fuera de lo que te resulta aceptable para ti. Y el esfuerzo para bajar será mucho mayor desde una distancia mucho mayor. Así que intenta volver al estado saludable, intenta volver a comer más verdura, más fruta, más cosas que te sienten bien. Para el tema laboral, siempre va a existir una línea entre lo obligatorio y lo que realmente es una obligación. Ten cuidado al reconocer cada una. Al fin y al cabo, lo que es impuesto siempre va a resultar ser como algo completamente obligado de concretar. Pero tu obligación tiene mucho más que ver con un aspecto moral de las circunstancias, donde debes discernir entre hacer lo conveniente o lo que es verdaderamente correcto para ti. Este periodo en tu vida en lo laboral estará bastante distanciado de lo que imaginas como un tiempo tranquilo y armonioso, ya que las decisiones definitivas en tu trabajo estarán expuestas a su significado auténtico. Simplemente no podrán cambiarse una vez tomadas. Procura poner siempre en primer lugar tus obligaciones y todo marchará adecuadamente en tu carrera profesional. Tendrás que ser fuerte, pero es que tú ya lo eres. Eso no es ninguna novedad. Para el tema económico financiero, apárate de todo lo que guarde relación con el dinero hoy. Disfruta de lo que ya hayas podido obtener en tiempos anteriores. Aprovecha este día para ver alguna película o salir con amigos a nadar a una piscina, por ejemplo, si está permitido en tu país. En este día se encuentra aspectado por las señales cósmicas un desarrollo increíblemente bajo de tus capacidades para el reconocimiento de oportunidades de negocios o manejar dinero adecuadamente. En pocas palabras, estarás propenso o propensa a no acertar ninguna decisión que tomes en el ámbito financiero de tu vida. Por lo tanto, hoy se aconseja dejar las cosas como están. Y si utilizas el dinero que tienes, puede que lo gastes todo en cuestiones innecesarias. Si algo puede darse bien para ti, será el ámbito emocional. Y desde hace mucho te ha estado faltando un buen descanso. Así que, a reposar. Para el tema del amor, querer estar en intimidad contigo mismo o contigo misma no es lo mismo que desear estar a solas, o sea, la soledad. La diferencia radica en que siempre puedes encontrar un espacio en tu interior para pensar respecto a la vida o cualquier cosa que creas conveniente. Y estar en total soledad implica no tener a nadie al lado nunca, manteniéndote distanciado o distanciada de estos temas. Por lo tanto, podrás alcanzar un buen estado de equilibrio para tu relación si comprendes la diferencia. Amas a tu pareja y debes luchar por el amor que tenéis en común. Si le dejas ir por cuestiones triviales, posiblemente no haya retorno. Si hoy sientes, tanto tú o tu pareja, porque puede ser en común o independiente de cada uno. Que necesitas tiempo, pues a lo mejor, para hacer tu afición favorita. O a lo mejor tu pareja dice que quiere inscribirse en algún sitio que le encantaría, pero a ti no te agrada del todo. Bueno, pues déjale o déjala que lo haga libremente y así tú también tienes una horita o dos de descanso para ti, para ver esa serie favorita o esa película favorita que a veces tu pareja no le apetece tampoco ver. Pues ahora puedes aprovechar. Lo bueno del amor es encontrar puntos en común, pero también puntos de tranquilidad personal. Si estás soltero o soltera, las cuestiones que te resultan genuinas para comenzar una amistad posiblemente le resulten algo irrelevantes a otras personas. Si deseas hacer eso, tendrás que encontrar el punto donde las dos naturalezas puedan coexistir y convivir. Será sumamente complicado, pero al final merecerá la pena. Para el tema energético, hoy el poco movimiento de los astros se verá reflejado en un enorme peso que sentirás hoy energéticamente hablando sobre los hombros. Puede que te desemboquen dolores de cabeza o dolores de espalda producto de esta circunstancia contraproducente. ¿Sabes de esos días en los que notas la energía muy pesada? ¿Cómo te diría? ¿Has notado alguna vez cuando entras en una habitación donde ha habido una discusión y se nota un ambiente cargado, un ambiente pesado? Pues a eso se refiere hoy. Hoy tu energía va a estar como que habrá que controlar mucho cómo la gastas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que estarás literalmente al mando de cualquier grupo de personas en el que te encuentres. Esto no por designios de alguien en particular, sino porque serás el único con una sensatez lo suficientemente amplia como para guiar al resto hacia un gran triunfo. En negativo, cuidado con lo poco amistoso de una persona que te parecerá una muestra de pretensión bastante obvia. Y aunque posiblemente estés en lo cierto gracias a tus maravillosas capacidades perceptivas, no intentes devolverle el favor con más pretensión. Podría ser una equivocación con consecuencias inesperadas. También ten cuidado con prolongar tu visita a algún lugar en particular, como la casa de un viejo amigo. No sería buena idea hoy, ya que posiblemente su familia esté a la expectativa de concretar algo que estarás entorpeciendo con tu presencia. Por lo tanto, si vas a ir a algún lugar, llama antes, avisa antes, no te presentes por sorpresa. Y en cuanto al tema de los estudiantes, el carácter premonitorio de muchas señales en el entorno será algo ineludible en este día para ti. Deberías hacerle caso si estás estudiando algo muy técnico o muy complejo, más allá de cualquier anhelo de éxito que exista en tu interior. Acuérdate que retirarte de algo no es perder si cuentas con un buen plan. Espera tiempos que sean mucho más prometedores, pero no dejes de estudiar que el éxito se fundamenta en eso. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día encantador, fuerte y feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día ideal, con mucha fuerza. Además, como pertenecéis al mismo elemento, os entendéis a las mil maravillas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día muy bonito, sobre todo confesiones suaves, equilibrio, armonía. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Pisces, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Y bien, comentarte que como todos los jueves ya hemos subido unas nuevas lecciones a nuestro curso de Tarot y a nuestro curso de Astrología en niveles básicos para principiantes, para todos aquellos que habéis estado queriendo estudiar o Tarot o Astrología, así como otros tipos de filosofías, también encontrarás en nuestra área de miembros artículos muy interesantes, test para conocerte mejor y saber cómo ir mejorando tu vida, así como un montón de fechas destacadas importantísimas para ir mejorando aspectos como el dinero, el amor, la productividad, la salud y todo lo demás. ¿Cómo puedes acceder? Pues es muy sencillo. Si ves arriba a la izquierda de la pantalla que aparece una estrellita dibujada que pone www.gabinetedeluz.com, esa es la dirección donde tenemos nuestra sección privada de miembros. ¡Que tengas un día fantástico! ¡Hasta mañana!